bienvenidos a una edición más de nuestro jueves turquesa en nombre es la alcaldesa regional el social Aguilar Castillo Sañero le da una cordial bienvenida así como toda la junta directiva a este treinta y sieteavo conversatorio de los jueves turquesa tenemos ya en sala a nos invitará el día de hoy al abogado Lucio Juan Gamarra Ochoa quien nos va a dar a conocer un tema muy importante que todos los enfermeros también debemos nosotros eh estar empapados que es derecho obligaciones y prohibiciones de los servidores públicos eh es jefe del área de control patrimonial de hospital Tambo y SDS eh le damos la bienvenida eh abogado Lucio y lo escuchamos atentamente muy buenas noches agradecerle por la invitación y el tema que en esta oportunidad me he invitado es hablar sobre derechos y obligaciones y prohibiciones de los servidores públicos porque hemos tomado este punto de derechos y obligaciones hoy en día eh ingresan muchos trabajadores a la administración pública y quizás la instituciones obvian por dar la inducción hacerle conocer sus derechos entonces eh el trabajador se siente involucrado a veces en faltas administrativas por desconocimiento entonces en esta oportunidad he tratado de sacar lo más real lo que se ve día a día ¿No? y y vamos a llegar con unos ejemplos de responsabilidad al final. Entonces muy buenas noches, inicio el la capacitación o la conversatorio de derechos y obligaciones. La bendita. Un ratito. Quiero pasar. Vamos a hablar primero del ingreso a la carrera administrativa. Eh es importante conocer el requisitos de ingreso a la carrera administrativa. Eh la norma la dos siete seis en el artículo treinta y siete nos menciona el ingreso a la carrera administrativa. Uno de los requisitos ser ciudadano peruano en ejercicio. Y nos dice la constitución. Después que nos que nos pide acreditar buena conducta en salud comprobada. Hoy en día pues eh se acuerda cuando hubo el COVID eh para ingresar nos pedían pues el el salud ocupacional darle la la dedicada de buena buena salud ¿No? Eh después reunir los atributos propios de respectivo al grupo ocupacional. Es muy importante ¿No? Por ejemplo somos el grupo de enfermeras o profesional de la salud para que trabajen en el sector salud que no pierde requisitos. Tener el ser un haber terminado el ser un el título eh y el perfil y el grupo posicional donde va o el área donde va a postular ¿No? De repente pide una enfermera que esté a pasar la operación entonces cita con con experiencia ¿No? Y sea especialista. Después nos pide presentarse y hacer aprobado un concurso claro. Todo ingreso a la administración pública entra por concurso de admisión. Y lo demás que la ley señale ¿No? Los documentos de de gestión o realmente interno de las instituciones que se maneja. El otro punto es el ascenso en la carrera administrativa. Qué importante ¿No? A veces dicen ¿Por qué no hay ascenso? Cada cinco años, cada tres años debo ver el ascenso, soy una enfermera de nivel diez, o debe ser el once, pasó, que es el el doce, el tres, el catorce. Y bueno, es prohibieron los los no sé, prohibieron, ¿No? Prohibieron los ascensos, cambio de esto, ¿No? Pero en las instituciones se ve plazas vacantes, van a van cesando los trabajadores, esa plaza que van cesando, la unidad personal debe hacer un concurso de ascenso, de nivel una vez alcanzar ese nivel, se deja el nivel de inicio, para que los otros colegas, los otros profesionales, a eso lo convoque. Entonces no debemos dejar pasar, acaba una enfermera con nivel catorce, trece, se retira, y de nuevo le llevan a una convocatoria libre. Entonces estamos creando la oportunidad de hacer el ascenso de otra enfermera que del nivel doce sube a trece, el once sube a a doce, el diez sube a once, y se queda con el diez la plaza, ¿No? Entonces es muy importante esto de los ascensos. Acá tenemos los derechos, ¿No? Son obligaciones de los servidores. ¿Qué nos pide este? Este es muy importante, cumplir personalmente, diligentemente los deberes que impone el servicio público. Es muy importante cuando uno ingresa a trabajar en la administración pública, bajo qué régimen son, somos dos siete seis, diez cincuenta y siete, o siete veintiocho. En el Perú existe tres regímenes laborales, ¿No? Nosotros por ejemplo en la administración pública, en el sector de salud tenemos la dos siete seis, y la diez cincuenta y siete, que es CAS. Entonces yo tengo que conocer mi institución, con cuánto régimen, a qué régimen estoy perteneciendo, ¿No? Entonces ahí tengo que ver a qué cumplir los mis deberes y obligaciones. Si es dos siete seis, ahí tengo el reglamento interno de trabajo que tengo que cumplir. Y si soy CAS, tengo también el en mis contratos, ¿No? Los deberes que debo cumplir. Después nos pide el segundo, salvaguardar los intereses del Estado y y emplear austeramente los recursos públicos. Sí, debemos cuidar, que se llama, este, los intereses del Estado, ¿No? Ejemplo, nos entrega un equipo y debemos cuidarlo, ¿No? Debemos cuidarlo, debemos manejarlo, debe estar entrenado, porque son del Estado, bueno, lo malo y listo, que me compren otro, no, si no, debe, debemos salvaguardar los los equipos del y usar austeramente los materiales, ¿No? Por ejemplo, que trabajamos en, que trabaja en la parte hospitalaria, el uso adecuado de las gasas, de las torundas, ¿No? De los, eh, los materiales deben ser usados austeramente, adecuadamente. El otro punto es bien concurrir puntualmente y observar los horarios establecidos. Es muy importante, pero cada grupo profesional, ¿No? Tiene sus horarios de ingreso, ¿No? O sea, hospitalaria, eh, ingresa a siete de la mañana, una de la tarde, una a seis, o turno de doce horas, que deben, eh, ingresar puntualmente. Y la parte administrativa, te entiendes horario, ¿No? De ocho a a cuatro, eh, su horario. Eh, esto es muy importante, en cada, en cada entidad, debe, debe estar señalado en un, un letrero, los horarios de ingreso. ¿Por qué? Porque tenemos, tenemos respeto a nuestros, a nuestros usuarios, que deben conocer qué hora es el horario de ingreso. Eh, llegar puntualmente, es, eh, debe ser lo adecuado. A veces llegamos tarde, la tardanza de cuentos, T1, T2, T3, y la asistencia, ¿No? Hay que tener en cuenta que las tardanzas, se puede llevar a un proceso administrativo disciplinario cuando está cumpliendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, eh, no, no abusar, ¿No? Llegar temprano a la hora que, que señala la ley. Conocer exclusivamente las labores de cargo y capacitarse para un mejor desempeño. Es muy importante acá conocer exclusivamente las labores. Si me van a, por ejemplo, vamos en el grupo de profesionales de la salud, si me están, yo trabajo en emergencia, debo estar entrenado, capacitado, para trabajar en emergencia. Si no estoy preparado, ahí va a haber las responsabilidades que puede suceder, ¿No? A veces, por, no está preparado, o lo estoy, quien lo, quien lo designó a esa área, y sin cumplir los requisitos, posteriormente podemos tener problemas, eh, administrativas, eh, problemas legales en la parte civil y penal y ético, ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado, entonces hoy en día tenemos una población muy empoderada, que ya reclama sus derechos, ¿No? Ante cualquier problema, negligencia, o imprudencia, eh, ahí mismo, ellos comienzan a decir, ¿Qué personal es tuve de turno? Tú, A, B, C, D, eh, B, no tiene el título, no es especialista, no sé por qué está trabajando acá, ahí viene el problema. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el momento que vamos a, 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 este, ver el, el lugar donde me van a, voy a trabajar, debo conocer exclusivamente mi labor y debo tener, debo estar capacitado para una, para un mejor desenvolvimiento. Después, ¿Qué nos pide? Observar buen trato y lealtad hacia el público, en general, hacia los superiores y compañeros de trabajo. Entonces, esta es otra, otra debilidad que se ve en la administración pública, eh, estamos mal vistos en el sector salud, eh, la policía, en el Poder Judicial, mal vistos estamos, ¿No? Entonces, ese trato debemos cambiar, ¿No? Entonces, si somos servidores de, del Estado y trabajamos, somos profesionales de la salud, ¿Cuál es nuestra vocación? La vocación de servir. Un buen trato, yo creo que no nos quita, no, no nos va a quitar el, el derecho de ser profesional, sino dar un buen trato a nuestros usuarios, ¿No? Después, guardar absolutamente reservas en asuntos que revisten de carácter, aún después de haber cesado el cargo. Estos son casi para los funcionarios o los jefes, ¿No? Entonces, este, Dios, el, la persona que fue el jefe, ya le dieron término, entonces tiene que guardar reservas ahí, a veces, este, el plan de trabajos que todavía no se estaba proyectando, entonces, eh, comienzan a divulgarlo, comienzan a sacarlo acá, no. Eso también es, o sea, perdió un proceso administrativo, porque no está guardando absolutamente reservas en los asuntos que reviste de carácter, después de haber cesado el cargo, ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Informar a la superioridad, los actos delictivos, claro, hay que comunicar, si veo un acto que se llama delictivo o de inmoralidad, hay que comunicar a nuestro superior. El no comunicar, también, soy parte de ese, de ese delito, ¿No? O delitos o de esas infracciones administrativas, entonces, debo comunicar. Lo demás que señale la ley y su reglamento. Cada institución tiene un RIT, un reglamento interno de trabajo. Entonces, también tenemos que estar, hay que conocer esos reglamentos. ¿Y qué nos prohíbe a los servidores públicos? ¿Qué nos prohíbe? Realizar actividades distintas al cargo, en horario normal de trabajo. Si yo soy enfermera, he venido a trabajar, hacia la parte, no puedo estar haciendo funciones que no, no corresponden, ¿No? Salvo labor docente, y con esa labor docente, claro, hago labor docente, pero fuera de mi hora de trabajo, ¿No? Hago docencia, tengo que, o es una institución que tiene autorización para ser docente, entonces, están autorizados para hacer docencia. Percibir retribuciones de terceros, no puedo, sí, dádivas, o no, o meter prohibido. Entonces, el otro punto es realizar actividad política y partidaria, también, prohíbe, ¿No? Cuando hay campañas, entonces, en hora de trabajo, comienzo a hacer mi actividad política, eso me prohíbe la ley. Después, ¿Qué me prohíbe? Emitir opinión a través de los medios de comunicación social sobre asuntos del Estado, salvo autorización expresa. Acá hay muy importante, quiero resaltar, hoy en día, las, este, las redes sociales, el periodismo, ¿No? A veces, ante un hecho que sucede dentro de una institución, eh, encontró a un profesional de la salud X, y comienza a preguntarle, ¿Qué sucedió? Ah, que comenzó esto, este, así, A, B, C, D, no. Eso está prohibido. La única persona autorizada como vocero para emitir opiniones hacia el público es el titular. ¿Quién es el titular? El director o el jefe. Salvo que delegue. Por emitir una opinión que no está autorizado, lo pueden aperturar un proceso administrativo disciplinario. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando vamos a emitir opinión a través del medio de comunicación. Así sea de campañas, actividades, quien está autorizado es su jefe inmediato o el titular. Por eso tenemos que hacer conocer, cuando hay actividades de campañas, actividades en primer nivel, se hace un cronograma, se le hace conocer al titular y el titular ya tiene conocimiento ya, ¿No? Tiene conocimiento y autoriza para que se haga a través de los jefes de estudiante, hacer su publicidad o dar opinión al público, pero ya con una autorización. El otro punto es celebrar, por sí, con terceros personas de intervención directa en el contrato. Hay muchas personas que se hacen pasar, sí, yo se lo contrato, te contrato, acá. No. Eso está prohibido, ¿No? Y demás que la ley señale en el reglamento. Después tenemos el otro punto, son derechos los servidores públicos. Ahí sí, acá, a veces hablamos de deberes y derechos, también tenemos que tener, ¿Cuál es nuestro derecho? Hacer carrera pública en base a méritos sin discriminación política y religiosa, ¿Sí? La 276 nos autoriza a hacer carrera en mérito, capacitarse, prepararse, y darle todas las facilidades, ¿No? Sin alterar el funcionamiento de las actividades que estamos programando. Después, ¿Qué nos...? ¿Qué otro derecho que tenemos? Gozar, estabilidad. Ningún servidor puede ser cesado, ni destituido, sino causa prevista. Nadie puede venir, ni una autoridad, un funcionario, bien, ¿Sabe qué? Te vas, no te quiero ver, tú un morón, y tú, no. El trabajador tiene derecho a conocer el motivo y el porqué lo están cesando. Y si me están cesando, tendré que aportar un proceso administrativo disciplinario y tener el derecho a defenderme, o llevar un debido proceso. No puede ser que autoritariamente forme, me dice, ¿Sabes qué? Hasta acá nomás, no. Ni por más que sea nombrado, ni contratado. Todos tenemos un debido proceso. Entonces, ahí tendré que defenderme, deber, en el proceso administrativo, no. Y se agotó la vía administrativa, y veo que no, no, no tengo, este, este, respuesta, puedo irme a la vía judicial, a un proceso contencioso administrativo. O sea, no se agotar todavía, mía, mía que tiene los derechos que es el servidor público, no, no puedo ser destituido así, habitariamente. Tengo el debido proceso a conocer, y va a ser un debido proceso, un proceso administrativo disciplinario, defenderme, en primera instancia, segunda instancia, y la tercera, que es la vía judicial. Después, percibir la renumeración que corresponde a su nivel, incluyendo las bonificaciones y beneficios que procedan conforme al ley. A veces no conocemos de qué nos pagan nuestras renumeraciones, ¿no? Entonces, debemos conocer, y de acuerdo a nuestro nivel. De acuerdo a nuestro nivel, nivel, por ejemplo, como enfermera, son nivel 10, nivel 11, nivel 12, y tiene, ¿no? Viene una guardia, la guardia que le paga, pues, según el nivel, ¿no? Todos sus beneficios según el nivel. Entonces, debemos conocer, y eso sí debe estar de acuerdo. Son derechos que la Constitución ampara en la parte renumerativa. Después, ¿quién nos pide? Gozar anualmente de 30 días de vacaciones renumeradas, salvo acumulación convencional hasta dos periodos. Entonces, acá tenemos otro problema, casi se ve en las instituciones. Este, me suspenden mis vacaciones, ¿qué voy a tomar? ¿10 días? ¿5 días? No, son 30 días, caso, o 15 días. Pues, si se va a suspender unas vacaciones, por favor, tenganlo presente, si me suspenden por necesidad de servicio, tiene que emitirse un memorando de mi suspensión, de mis vacaciones, y motivando el motivo por qué me están suspendiendo. Si no hay así verbalmente, me dices, ¿sabes qué? Te suspendo, ya, pues, ¿qué? Tómate el otro 15 días después. Viene una acción de control, no hay el sustento, lo pierde esa vacación, hasta puede prepararse el proceso administrativo. Es por eso cuando se suspende una vacación por necesidad, debe haber un memorando motivado, el motivo por qué me están suspendiendo por una necesidad de servicio. Quizás se enfermó al colega, el otro servicio de vacaciones, X motivo, motivo por el cual no hay quien cubre ese espacio, se suspende 15 días, solo 30 días, después de mi vacación. Entonces, la vacación, cuando se suspenda, tiene que ser bajo un memorando y motivado, sustentando el motivo por qué me están suspendiendo. Después nos dice, hacer uso de permisos y licencia por causa justificada, motivos personales, en forma que determina el reglamento. Cuando se habla de licencia, podemos tener licencia justificada, licencia por matrimonio, licencia por un familiar directo que esté enfermo, o tenemos padres o familias con problemas cáncer, por ejemplo, cáncer terminales, o enfermedades terminales, se puede dar la licencia, ¿no? Y si tengo mis padres que están en esa situación, enfermos, ya con problemas de una enfermedad terminal, hasta puedo pedir vacaciones del próximo año, por ejemplo, estoy en este año 2023, y al tomar mis vacaciones, pero tengo mi familiar enfermo, yo puedo solicitar mis vacaciones del año 2024, ¿no? O mis licencias, o mis vacaciones también. Entonces, por favor, las vacaciones o los permisos y licencias son, dentro de la administración pública, son 90 días. Después de los 90 días, hay que justificarlo. Obtener préstamo administrativo de acuerdo a la norma pertinente. Claro, acá cuando hablan de préstamos, se maneja el SUCAFAI, que la préstamo, ¿no? Esos son los remontes internos. Después nos habla acá, reincorporarse a la carrera pública, al término de desempeño de cargo. Un de repente que sea un presidente de la salud, se fue como jefa de, en la dirección regional de salud, o de institución, hizo este, su plaza lo bloqueó, terminó su plaza, y se reincorpora a la carrera, ¿no? A la carrera que sigue desempeñando. Esos son derechos de los servidores públicos de carrera. Tenemos, ejercer docencia universitaria sin ausentarse del servicio más de seis horas en la semana. La norma acá, no, la 276 a los servidores públicos, les autoriza docencia universitaria. Y cuando hacemos docencia universitaria, tenemos que presentar nuestro rol, y cuándo lo vamos a ver esas horas, ¿no? Entonces, acá nos habla más de seis horas semanales. Entonces, de repente, el lunes me tomo, voy a volver dos horas, una hora, dos horas, entonces, estoy en ese derecho, la ley me faculta, ¿no? Cuando hago docencia universitaria. Recibir menciones, distinciones, con declaraciones, y pues las instituciones debe, debe, este, felicitarle, ¿no? Al trabajador con, ¿no? De acuerdo a los méritos personales, ¿no? No solo es, este, menciones económicas, ¿no? También tenemos con declaraciones, distinciones, que puede, que la institución lo felicita a nuestro, a los servidores. Después tenemos reclamar ante las instancias, el organismo correspondiente de las decisiones que afectan los derechos. Es muy importante acá también, de repente me suspenden a mí por llegar tarde, me suspenden por haber faltado, y me sacan una resolución suspenden de tres días, cuatro días. Tengo todo el derecho de, de, este, reclamar, ¿no? Hacer un recurso de reconsideración, un recurso de predación, y va a demostrar que falté ese día porque estuve enfermo, equimotivo, ¿no? Entonces justifica. Entonces, es un derecho de reclamar ante instancias organismo correspondientes las decisiones que afecten mis derechos. Como de repente no me dan mis vacaciones, ¿no? Entonces es mi derecho a tomar vacaciones, de otro a mis vacaciones. Y después se acumula su tiempo de servicio hasta cuatro años de estudios universitarios, claro, estos son para los profesionales, después de quince años, ¿no? Entonces pido de los quince, de quince años que me reconozcan mi, mi tiempo de servicio de ser un, de mi preparación como profesional, ¿no? Entonces, eh, la unidad de personal hace todos los actos administrativos y conocen, reconocen sus tres años de tiempo de servicio. No se ha trasladado de, a entidades distintas sin su consentimiento, ¿no? La, hay que, hay que poner el conocimiento al trabajador que va a ser rotado, ¿no? Y darle todos los derechos que se para. Eh, acá tiene que ser un alto al trabajador CAS, ¿no? Que, eh, el contrato administrativo, lo han contratado a una, a una institución ¿no? O por un unidad orgánica y lo traslado. Sí lo puede trasladar hasta noventa días, pero con consentimiento, sustentando, ¿no? Por una necesidad, por una emergencia, ¿no? Después constituir sindicatos con arreglo de la ley, sí, es un derecho que no tenga la ley, no, no faculte la constitución, ¿no? Y lo demás que señale la ley o el reglamento. Entonces hay reglamento interno, hay otro que quizá sea obviado acá, entonces también son derechos ganado, o a veces con 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 convenio o pacto colectivo, se gana esos derechos, ¿no? Acá hablamos de las responsabilidades administrativas, penal, civil, de los profesionales de la salud. Aquí, a veces, por omitir estas infracciones, por omisiones, ¿no? Nos da una responsabilidad administrativa, penal, y civil, a los profesionales, y no solo profesionales, hay que decir que los profesionales tengan todos los servidores públicos que trabajan en etapa. Acá, en la base legal de los, de los profesionales de la, de la salud, tenemos la ley de trabajo médico, la ley de la veintisiete mil seiscientos en tener leyes de trabajo del enfermero, leyes de trabajo de trices, trabajo del cirujano dentista, acá están todas las leyes que son los profesionales de la salud. ¿Y cuáles los problemas profesionales de la salud legales de origen? Hay un problema, cuando hay problemas de la salud, es la mala relación de profesionales de la salud y el paciente. A veces, llegan al consultorio, o llega, lo va a entender, y le encuentra al profesional de la salud con un un genio que no, que tuvo ese día, y, y comienza los problemas. ¿A qué ha venido? ¿Qué te duele? ¿Qué es esto? ¿Por qué no ha venido? Y ahí viene. Entonces, hay una mala relación paciente y lo profesional. Ahí viene, viene cómo vienen los problemas. Y ese, y ese paciente no está satisfecho. ¿Qué puede ser? Pues una queja. Ahí viene el problema. Ausencia de consentimiento informado, que es importante acá, ¿no? Ese documentito, ese formato que se debe llenar cuando se hace un acto. A veces el acto, solo hace el acto médico, ¿no? Tiene actos sanitarios que hace la enfermera, todos los grupos profesionales hacen actos sanitarios, ¿no? Entonces, la ausencia del consentimiento informado. Es uno de los problemas más resaltantes que he visto, y lo veo mucho yo en esto, que veo defendiendo profesionales de la salud, y veo, quiero tener mi experiencia, lo que veo esto, ¿no? El manejo inadecuado de la historia clínica. Qué importante la historia clínica es. Es el que va, nos va a salvar a muchos profesionales. Si esa historia está llenada, llenada adecuadamente, no va a tener problema. Pero si ese manejo de la historia clínica no está hecho lo correcto, no. A veces solo dice, no, que solo la historia lo debe llenar el médico, no. Todo profesional que trabaja con la historia de la enfermera, tiene que ser su reporte de enfermería, tiene su diagnóstico de enfermería, su plan de trabajo. Cuando nosotros tomamos un caso legal, defendemos un trabajo, y nos vamos a eso. En las historias clínicas. Y debe estar su sello, su nombre, firma, y listo. Los otros comentarios antieticos por parte de los profesionales de la salud, y con otros. Ese comentario, ¿no? Que ha, lo ha tratado mal, no sabe esto, creo, delante de los familiares, delante de los familiares, de los pacientes, ahí viene. Entonces, son parte ética, ¿no? El incremento de profesionales de derechos especialistas y responsabilidad profesional. Hay muchos profesionales jóvenes, profesionales que ahora se están especializando en derechos de responsabilidad profesional. Bastante. Entonces, hay que tener bastante cuidado y ver esto, ¿no? Entonces, nosotros debemos conocer, todo profesional de la salud debe conocer la Ley General de Salud, la 26.842. Ahí está. Deberes y derechos de los profesionales de la salud, del paciente. Ahí está. Y el código de ética de odontología de los colegios profesionales, ¿no? Nuestro colegio de enfermeros tiene su código de ética, ahí. Entonces, no solo lo va a sancionar en la parte administrativa, lo va a sancionar en la parte penal, en la parte civil. El colegio también, código de ética, lo sanciona. Entonces, hay que tener mucho cuidado y manejar eso, ¿no? Entonces, yo le digo esto porque veo en mi carrera que he visto mucho de estos casos. La Ley General de Salud, en su artículo 24. Mira, ¿qué nos dice? Qué importante, ¿no? La Ley General de Salud nos dice, en el artículo 24, la expedición de recetas y certificados de informes directamente relacionados con la atención de pacientes. La ejecución de intervenciones quirúrgicas, la expedición, ¿no? Ahí está todo, nos dice la ley. La ley, en ese artículo 24, nos dice, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? ¿No? Entonces, de bien, el artículo 25 tiene, nos habla. Toda información relativa al acto médico o al acto de, no solo médico, al acto sanitario, que se realiza, tiene carácter reservado. El profesional, ¿no ves? El profesional de la salud. Cuando habla del profesional de la salud, incluye a todos los profesionales. El técnico, el auxiliar. Entonces, cuando hablamos del profesional de la salud, hablamos médicos, enfermeros, odontólogos, tetrices, tecnólogos, ¿no? Entonces, nos habla el profesional de la salud. El técnico y el auxiliar, que proporciona o divulga cualquier medio de información relacionada al acto médico, en el que se participa o que tiene conocimiento y incurre en una responsabilidad civil y penal. Imagínense. Según el caso, sin perfisio de las sanciones que corresponden en aplicación de los respectivos códigos de ética profesional. Entonces, hay que tener en cuenta, ahí está. Cuando yo veo ahí, no dice la ley, me voy a la ley general de salud. ¿Y qué me dice? Ahí está todo. Y este artículo 36, que ahí nos señala, ¿quiénes son los responsables? Los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares, a que se refiere este capítulo, son responsables por los daños y perificios que ocasionan al paciente, por el ejercicio inteligente, imprudente, impérito de sus actividades. Ahí dice, no, no dice ningún reglamento, no dice nada. La ley tampoco no dice nada. Pero la ley de salud, la 26.842, en ese artículo 26, ¿quiénes son los responsables? Un daño. Entonces, mira, a veces no tener conocimiento nos lleva a estas responsabilidades. Cuando hablamos de acto sanitario, podemos decir, el acto sanitario es el acto multiprofesional, a veces multisectoriales. La primera es el médico, ¿no? El acto médico que hace toda acción que el médico realiza con su paciente, cuidar, tratar con conocimiento y actualizados, con libertades de juicio clínico y beneficio del paciente, a que cuente con el consentimiento de este. Es el acto. Es el acto médico y también el acto de los profesionales de la salud. Entonces, cuando hablamos de un acto, también, quienes hacen actos sanitarios, el acto médico, el acto obstétrico, el acto odontológico, acto de enfermería y acto de todos los profesionales de la salud. Todos son actos de salud sanitario, solo uno es acto médico. La salud es patrimonio de la sociedad y no es responsabilidad exclusiva de un profesional. Existe la necesidad de sistematización legal de la atención de salud sanitaria en general. Sí. La misma Constitución dice, ¿no? En su artículo 1 que nos dice la Constitución, el fin supremo de la sociedad es la persona humana. Y quienes vengan por la persona humana, somos nosotros como profesionales de la salud, que tenemos que ver, estamos preparados y capacitados. El derecho médico, el derecho nos interesa, o sea, ¿por qué el derecho y la medicina? El derecho se interesa más por la medicina, teniendo en cuenta su desarrollo científico, tecnológico y en él incide su regulación general. Porque la medicina, la tecnología va avanzando y cuanto más es más tecnología, a veces el profesional no está preparado, va a haber problemas, ¿no? Entonces, ahí va, mayor desarrollo, mayor riesgo de producción de daño o muerte. Es por eso es muy importante capacitarnos, ser entrenados, ¿no? Cuando vamos a hacer un procedimiento. En la responsabilidad del profesional de la salud, es el médico o profesional de la salud, paciente, y ¿por qué le pone un abogado? O un mal acto al paciente que va a intervenir un abogado. En la ley general de salud, el término del paciente o enfermo ha desaparecido. Hoy en día se conoce como usuario de los servicios de salud. El artículo 15 de la ley de salud. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad profesional, no el médico, no, ahora no. Todos somos responsables quienes intervinieron en ese acto, son responsables, ¿no? De una forma, ¿no? Entonces, paciente, antes de ir al paciente, ahora son los usuarios, con el profesional médico o profesional de la salud, lo va a defender, es el abogado. Relación médico-paciente. Antes se decía paciente, hoy día sería usuario, ¿no? Nos hablamos como usuario sanitario, profesional de la salud. Usuario dice, no siempre es un paciente, puede ser una persona sana que acude con fines preventivos. Él nos habla de esto. Y sanitario personal de la salud no se refiere al personal médico, sino a otros personales, enfermera, fisioterapista, técnico, laboratorio, técnico, X, ¿no? Radio C, auxiliares, etc. Ese es el concepto de usuario y sanitario profesional de la salud. Le dice, está en la ley de salud. Criterios legales. Acá hablamos de criterios legales. Dice que ninguna intervención de salud está liberada del libre criterio de quienes intervienen en la atención de su problema de salud. ¿Quién quiere decir esto? Los profesionales que ofrezcan sus servicios tienen como límite la ley y como guía orientada a los preceptos éticos. Entonces, son profesionales preparados que se manejan con guías, ¿no? Con guías que ya el mismo Ministerio de Salud, guías que no están ya dadas por las instituciones, se maneja esto, ¿no? Ante un conflicto entre la ley y la ética deben orientarse por los principios éticos para superar estos dilemas, ¿no? Entonces, ahí entra lo ético. Y cuando hablamos de infracciones punibles, no hay que ayudar a sustarles, pero es cosa que sucede día a día en las instituciones, ¿no? Hablamos del artículo 11 del Código Penal, son delitos y faltas, reacciones, omisiones, dolosos, culposas, penadas por la ley. El no hacer es una omisión, es un delito. Y se consuma, ¿cuándo? Al no hacer. Toda para cuidar a un paciente, para darle su tratamiento, y no lo hice, es omisión. Que he hecho un delito, doloso o culposo. ¿No? Entonces, el artículo 9 tiene el momento de la comisión de un delito, es aquel que, el cual, el autor o participe de un actuado, ha omitido la obligación de actuar, independientemente del momento en que resulte ese problema. De repente, la enfermera le pone una, le va a poner una, este, un inyectable, no le pregunta que el paciente es alérgico a tal medicamento, a la penicilina, ¿no? Ella de frente, agarra, no le hizo la prueba de sensibilidad, y un shock analfilático. Es omisión, dolosa, ¿no? Nunca quiso hacerle daño, pero sucedió. Entonces, todo, hay que tener bastante cuidado, ni a que nos, esas infracciones que nos causan, nos llevan a esto, ¿no? Y también cuando hablamos, ¿quiénes son las responsables? Hay una responsabilidad independiente, compartidas. Hay que tener bastante cuidado, he tratado de esto, sacarlo, y a este, a, a medida que, que he visto tantos casos, y todos, eh, cuando tienen un problema legal, es que tienes, como dice el dicho, cada uno vela con su pañuelo. Es responsabilidad de todos al realizar un servicio. Por ejemplo, el paciente, el usuario, no le dio un buen tratamiento, no hay medicamento, no hubo insumo, no hubo eso. Si no hay eso, hay que comunicar. El profesional de la salud, dentro del profesional de la salud, tenemos la enfermera, la autotesis, todo. Si no hay medicamento, no hay insumo, no hay material excedido, hay que comunicar. ¿A quién hay que comunicar? A su jefe inmediato. El jefe inmediato, ¿a quién va a comunicar? Al gerente, y el gerente a la parte logística. Ellos son los responsables. Cuando vino la auditoría, ¿por qué no le pusieron el tratamiento? ¿Por qué no le dieron esto? ¿Por qué no había? ¿Usted comunicó? No, sí, acá comuniqué, ah, bueno, se salva. ¿Usted no comunicó? No comuniqué, también es, ¿por qué no comunicó? Ahí viene el problema. Y el gerente o la parte logística dice, nunca me comunicaron. ¿No? Entonces, acá hay responsabilidades compartidas, todos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado ante cualquier ocurrencia o falta de insumos o medicamentos, materiales, hay que comunicar. Se malogra un equipo, hay que comunicar inmediatamente a su jefe inmediato. Y el jefe inmediato comunica a la administración, a la logística, para la reposición o para la compra de otro equipo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay que tener responsabilidad compartida. Cuando hay un proceso o una auditoría, viene ahí el problema, ¿no? Entonces, tuvo malogrado el equipo, no lo tomaron, y por eso mi familiar falleció, o mi familiar no, tuvo daño. Y el personal dice, no, estaba malogrado. Y le dice, sí, ¿desde cuándo estaba malogrado? Hace un mes. ¿Comunicaron a su superior, comunicaron a la logística? No, verbalmente, ya es responsable. Sin querer, se toma la responsabilidad. Entonces, por eso debemos comunicar. Cuando hablamos de conducta transgresora, también, acá es muy importante, es que sea vulnerado. Aquella que aparentemente sea vulnerado, la normalidad institucional. Hay reglamentos internos. Nosotros, los trabajadores, la parte personal de la salud, se maneja con guías, ¿no? Guías, o protocolos, guías, que más que todo, se maneja guías, y hay que respetarle, ¿no? Hay que hacer eso. Implica hechos en los cuales se atenta contra los debidos cuidados y cuya inocervancia se castiga en la esfera laboral. Si eso se le ha apartado un proceso administrativo, si es en la vía administrativa, pues no omitir, si es en la vía civil, los daños que ha causado, y si causa más daño allá, se va a dar lo penal, si es un delito, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en la conducta atravesora que tenemos que tener cuidado. Presupuesto de responsabilidad profesional. Acá en este presupuesto es importante conocer. Cuando el paciente ingresa a la institución, hasta el primer momento que pague su tique, o saque su tique de atención, ese paciente legalmente está bajo la tutela, bajo el cuidado de la institución hospitalaria. Entra por emergencia un paciente, desde el momento que saca su tique de atención, ese paciente legalmente está bajo la tutela, bajo el cuidado de la institución. Y debemos, ¿no? Cualquier cosa que sucede dentro de la institución, de ese paciente, vamos a tener responsabilidad. Dos. La realización de un acto incorrecto, dejar de hacer una actividad que debió realizarse. También. Miren los presupuestos. Esos son los presupuestos de una responsabilidad. Colución de un daño, lesión, muerte o sufrimiento. ¿No? Si una vez se produce un daño, lesión, paciente se ha caído en su cama, paciente de la atención, un paciente que está en el segundo piso, del piso, o la escalera se cayó, y entonces lesión, muerte, entonces es una posición de daño. relación de causalidad entre el evento y el daño. ¿Cómo causó? ¿Dónde causó? ¿Cómo? ¿No? Entonces, esos son los presupuestos de responsabilidad profesional. También la legislación sanitaria, en aspectos generales, nos menciona tipos de procesos que pueden iniciarse los profesionales de la salud. ¿No? Hay, acá he tratado de ponerle los tipos de procesos civil. Me parece poner el proceso administrativo. Bueno, en el proceso administrativo, este tipo de responsabilidad se pretende de un resarcimiento de tipo económico y afectar el patrimonio. Sí, paciente por X motivos, se le hizo un daño, y nos vamos a la vía judicial, y tenemos que resarcir eso, ¿no? ¿Cómo se inicia de un proceso? Por medio de una demanda. Mi paciente falleció, mi paciente le dio shock con el alfilático, la paciente fue a entrar a sal de operaciones, ya nunca salió, X motivos, se quedó la gasa, las pinzas, mi paciente de la noche se cayó, X motivos, entonces ahí se fue una demanda. ¿Dónde se desarrolló la demanda? Hay un juzgado civil. ¿Quién no hay una demanda? Hay un juzgado civil. ¿Quién no juzga? Los jueces civiles. ¿Quién busca? ¿Quién demanda? Una indemnización, el pago del daño que le ha causado. ¿Con qué base? ¿Quién no juzga? Con el código civil, el código profesional civil. ¿Necesito un abogado? Sí, necesito un abogado. ¿Ya ves? Por no tener que ser muy cuidado, por omisión, causamos ese daño, ¿no? Entonces, y sucede, sucede, sucede entre médicos, enfermeras, autentrices, son los más profesionales más, que son el médico, la enfermera, la autentricia, los técnicos, que están más inmersos en todo esto, en estos procesos. El proceso ético. Yo creo, quiero en esto del proceso ético, también sucede. No sé si acá en el colegio, llevan, ¿no? Ahí en el colegio. ¿Cómo se inicia ese proceso? Con medio de una queja. El profesional tal, A, B, me ha tratado mal, me ha insultado, no me ha tratado bien, me ha gritado, y se da la queja. Y hoy en día, que tengo mucho cuidado, no graba. No graba. Y es un medio probatorio. ¿Dónde se desarrolla? En un tribunal de ética. De ética. ¿Quiénes lo buscan? Sus padres. Si es enfermero, en el colegio enfermero. Si es el T3, en el colegio. Si es médico, en el colegio médico. ¿Qué busca? ¿Con quién demanda? ¿Que la moleste o lo suspenda? Eso buscan ellos. ¿Con qué base nos juzgan? Con el colegio de ética. ¿Necesito un abogado? Sí, porque tengo que defenderme. ¿No? Entonces, qué importante es cumplir nuestros deberes y estar muy entrenado, ¿no? El proceso contencioso administrativo, igual. ¿Qué busca? Igual, ¿no? Acá busca el contencioso es la división solidaria total, ¿no? Igual como el código civil. Acá me olvidé, no le he puesto es el proceso administrativo disciplinario. ¿Qué busca algún proceso disciplinario? Es la sanción, ¿no? La sanción, la suspensión. Todo un debido proceso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bueno, a veces trabajamos, no estamos entrenados, no estamos capacitados, no estamos preparados, se causa este problema. Le decía a ustedes que hoy en día tenemos una población muy empoderada, ya reclaman sus derechos, están pendientes todos, ¿no? Entonces, hay que ser cautos en nuestras actividades que vamos a realizar. aquí he querido sacar una evaluación legal de un análisis, por ejemplo, cuando yo llevo casos y me llegan los casos, ¿qué busco esto? Este es un análisis en estudio de un expediente. ¿Qué busco primerito? Tengo que conocer si la demanda no es mi demanda o una denuncia civil o penal. Entonces, acá decía, este es día a día que yo veo. El resumen de la historia clínica. Es historia clínica, qué importante es. Eso te va a salvar de muchas responsabilidades si está correctamente llenado, correctamente cumple con todos los requisitos. Entonces, historia clínica, no vas a tener problema. Por ejemplo, acá veo una historia de un paciente. ¿Cómo se ve? Cuando veo un paciente que ingresó por emergencia o consultorio externo. Yo como abogado, digo, el paciente viene aquí, pido la historia clínica. ¿Cómo ingresó mi paciente? Ingresó por emergencia. Ah, ya, ingresó por emergencia, no por consultorio. ¿Qué busco fecha y hora de ingreso? Con fecha y hora de ingreso, yo tengo muchas cosas para, como abogado, buscar. Ingresó, el médico ingresó que se haga estos análisis. A, B, C, D, que se tome este tal. Listo. ¿Qué hora? Por eso la enfermera, cuando haga su reporte de enfermería o su salto, tiene que llenar fecha y hora que está ahí. ¿Qué momento? De repente fue a las ocho de la noche que ingresó mi paciente por emergencia y el médico ocho y diez está mandando que le saquen sus análisis. Está llegando a las diez de la noche, once de la noche y los resultados. ¿Qué momento? Como yo, como abogado, ya me agarré ahí. Responsabilidad solidaria, responsabilidad de la institución. El silencio es espacio. Y me voy y digo, pero no, sí, me puede engañar, sí, demora dos horas, tres horas para hacer esto. No, señor. ¿Qué pido? Pido el manual de procedimiento del acto que va a realizar. ¿Qué va a hacer? Un hemograma, va a hacer esto. ¿Qué tiempo demora? Tanto tiempo. ¿Cuál es el proceso? Todo el MAPRO, cómo se hace el proceso y qué tiempo dura. Señor, este proceso dura 45 minutos, usted me ha llegado dos horas. Responsabilidades en el laboratorio. Pero tiene que reposar de la enfermera porque no comunicó. O del otro personal. Entonces, ahí, fecha y hora. Los signos y síntomas motivos de la consulta. Eso lo viene el médico, ¿no? Cuando viene, qué vino, también en la enfermera en su historia clínica, en su reporte, tiene que, tiene que consignarle en la historia. Diagnóstico de ingreso. Y cuando hablamos de diagnóstico, nosotros como abogado hemos aprendido, pues le digo, no solo hablamos de diagnóstico en definitivo. Hablamos que el médico a veces viene con cinco diagnósticos y el diagnóstico presuntivo, ¿no? Y a medida que va pasando con los análisis, va descartando y se queda como uno con dos diagnósticos. Entonces, eso también tiene que la enfermera, tiene que estar atento en su reporte. Plan de diagnóstico y terapia que hace el médico. No hizo el plan de diagnóstico ni terapia de frente nada más al tratamiento, pero la enfermera tiene que hacer su plan de trabajo. Mucha historia. ¿No? Entonces, eso, indicaciones de tratamiento. De repente, el médico da las indicaciones y está tan cansado, hay medicamentos que debe usar de cada cada doce horas y le está diciendo que le ponga cada seis horas, ¿no? Entonces, como enfermera tiene que alertar también. De repente, le pone cada seis horas y sabe que el medicamento se pone cada doce horas. Es un medicamento de depósito y lo sigue poniendo ahí y cuando llega un proceso judicial, el juez lo va a preguntar. ¿Usted conocía que sea daño? Sí. ¿Y por qué no comunicó o por qué no alertó? Entonces, también tengo, ahí viene la responsabilidad, ¿no? Y los exámenes auxiliares, hospitalización y alta, hasta el alta. Comienza, mira el abogado que hace esto. Nosotros como abogado hacemos esto. Por eso le digo, hoy en día hay muchos profesionales y responsabilidades profesionales de la salud. ¿Qué más he visto acá con la historia? Cuando entra un paciente en hospitalización ya, este es un paciente que está hospitalizado. Hubo problema ya en fecha y hora de ingreso. ¿Cuándo ingresó? ¿Cómo ingresó? Comienza a ver. Si no se hizo motivo de mi hospitalización, también mi plan de diagnóstico. Y acá, cuando ya está hospitalizado, se hace actos, tiene que ver con sentimiento informado. Las interconsultas deben estar ahí en las historias. El diagnóstico por imagen, radiografía, ¿qué hora llegó? Porque nosotros como abogados decimos, no, pero ese diagnóstico si le hubiesen tomado la radiografía inmediatamente y habíamos sabido qué había tenido, si hubiese actuado. Lo han hecho después de dos horas, tres horas, ¿no? Entonces, ahí viene el reportaje. Ya nos vamos agarrando y ya tenemos algo que se sustenta en tu demanda, ¿no? Y exámenes especiales, ¿por qué no tomar los exámenes especiales? ¿Por qué el plan terapérico que está esto? De repente, esos exámenes especiales no se hacen en este hospital o en mi institución. Hay que tener mucho cuidado. Yo tengo que tener si en mi hospital o en mi institución su nivel tiene la capacidad resolutiva para hacer estos exámenes o tiene la capacidad resolutiva para ese diagnóstico o para dar tratamiento. Si no tengo, ¿tengo qué? Dar a la otra institución. Y si comienzo a dar el tratamiento y no responde, ¿qué me voy yo? Esta institución no ha tenido, no está preparada su nivel, no es para que tenga capacidad resolutiva para ver estos diagnósticos. Y por lo tanto, es responsable tanto el médico como las instituciones y comienza mi demanda. ¿Por qué busco? Una indemnización. ¿No? Entonces, por eso siempre digo que las historias clínicas es el que le va a salvar a muchos profesionales. Y cuando hablamos de valoración legal, evolución médica y de enfermería, también fecha y hora, evolución diaria, supervisión del plan diagnóstico terapéutico, complicaciones, ¿no? Comitantes y gráficas de funciones vitales. ¿Por qué le pongo en gráficas de funciones vitales que a veces lo llenan? No, está tanto, ponle tanto, ponle tanto. Y no hay una relación con el monitor. Y también, ahí viene el otro problema. Característica, fecha y hora, que es muy importante. Cada vez que va a evaluar, hay que poner la fecha y la hora. Entonces, ¿por qué tengo que poner fecha? Sí, pues, hasta hoy día, hasta las 11 de la noche, hoy día estamos 23, después de las 12, ya no es 23, es 24. Entonces, no, ha sido el día 23, siempre 23 hospitales en la noche, por ejemplo, hoy día, ¿no? Pero ya después de las 12 de la noche, ya no es 23, es 24. Entonces, señalar si hay síntomas, apreciación médica, apreciación de enfermería, que puede ser, pero van a seguir indicaciones con letra clara y legible. Firma del Colegio Médico de Perú, Colegio Enfermero, Colegio Autotesis, quienes lo están evaluando. Y si no tiene eso, también es una omisión. Entonces, lo estoy contando, esto es como una experiencia que se ve que los profesionales de la salud ahora tenemos preparados, especializados, así como tenemos profesionales, abogados en corrupción de funcionarios, acá también tenemos profesionales en responsabilidades de los profesionales de la salud. Entonces, ¿qué sigue en conclusión de esta valoración? ¿Qué llegamos nosotros? Cuando llegamos, si se pudo, o evitar o prever el daño, pero ¿se pudo o no se pudo? Entonces, ahí tenemos que sacar. Si fue cuidadoso, diligente y prudente, tenemos que ver de acuerdo a la historia, de acuerdo al caso que se vive. ¿Se cumplió lo establecido o incurrió en inocervancia o omisión, olvido de las pautas establecidas? ¿Lo hizo lo correcto? ¿No lo hizo lo correcto? Si era la única forma de interpretar el cuadro clínico y dar tratamiento como hizo la existencia o posibilidad, ¿era o no era? Entonces, eso es la conclusión que se va quedando. Si contaba con los conocimientos y habilidades necesarias para actuar en casos similares, acá viene el problema. Si el personal es preparado, especializado, entrenado, ¿qué busco yo? Me voy a la SUNED o me busco al colegio médico o al colegio enfermero. A la SUNED, yo digo, sí, la enfermera es instrumentista, pero no es instrumentista, no tiene nada ahí, pues está en sala de operación y no tiene capacidad, ¿cómo está ya? Ahí viene el problema. Usted no está entrenado, o está entrenado, pero no tiene que le sustente legalmente la certificación. Si se agotó todas las posibilidades técnico-científicas para realizar el diagnóstico adecuado, lógico, si se hizo todos los tratamientos, se mandaron todos los análisis, auxiliares, radiografía, tomografía, resonancia y no se pudo dar. Se aplicó la terapáutica adecuada para proteger al paciente, entonces son conclusiones que se va sacando, ¿no? Entonces, de todos los errores y eso lo hacemos nosotros como abogados. A veces dicen, no, usted es súper médico, no, como abogado, nos ha enseñado ya el día a día. Entonces, he tratado de que se llama de hacer los resumen, mira que llegamos por omisiones de faltas administrativas y llegamos a esto. Ha sido todo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias entonces abogado Lucio por su excelente presentación, por absorber las dudas y conflictos de sus colegas, a nombre de la de Cana Regional, la licenciada de Gloria Castillo-Sañero, les tendremos un cordial agradecimiento y un abrazo fraterno por su buena disposición a compartir con nosotros en esta edición más de los jueces turquesa. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, simbos colegas, entonces les invitamos a realizar su asistencia, se va a colocar nuevamente en el link y lo esperamos la próxima semana en una edición más de nuestros jueces turquesa. de los jueces turquesa. de los jueces turquesa. de los jueces turquesa.